Proyecciones Musicales Aquí estamos con Susan del Perú, aquí en Italia Gracias, gracias, que todos lleguen bien, tranquila, gracias ¿Nerviosa? Adiós, adiós ¿Nerviosa? Ya tranquila, estaba un poco nerviosa Ve con tus fans que te han encontrado acá en el aeropuerto, dale Ponte, ponte, Susan Susan, 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 Susan Sí, el domingo los esperamos, ¿eh? Sí, sí, son amores imposibles Ángeles, amores, amores, amores Somos dos amantes, amores Luchamos juntos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la izquierda A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta De nombre y de nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Estamos con Susan del Perú Directamente al aeropuerto Llegado aquí al grupo de Milano Como podrán ver Está aquí haciendo sus fotos Improximada Ya no sufra Jesús Merida Rosalinda Rojas Sárate Así es la vida Nada feliz, emocionada De estar aquí Tal vez en Milano Luchamos juntos contra el mundo Tus amores imposibles Hola amigos Les saluda a Susan del Perú Ya estoy aquí en Italia Les espero su domingo y sucho En el Bloody House Para poder cantar todas mis canciones Entre éxitos y promesas A todos mis fans Los espero ahí Nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta No critiquen nuestro amor Para que nadie se dé cuenta Para que nadie se dé cuenta Mi amor Para que nadie se dé cuenta Mite perfecto ¡Burria! 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 ¡Canta, canta! Susan del Perú Pero con sentimiento Dejamos de tiempo trasera Sigamos amándonos por siempre Sin tema que se diera cuenta Dimos que te quede nuestro cariño Dejamos de tiempo trasera